Cuatro municipios en Baja California Sur cuentan con secundarias técnicas que ofrecen diversas modalidades y especialidades, programas educativos que llegan a diversas comunidades de la entidad. Así lo destacó Enrique Rivas Reyes, jefe del Departamento de Secundarias Técnicas. Destacó que solamente Loreto no cuenta con esta modalidad de enseñanza secundaria, sino con la educación secundaria general. Aquí en Baja California Sur yo les comento que tenemos secundarias técnicas en cuatro de los cinco municipios. Únicamente en el municipio de Loreto es donde no existen secundarias técnicas, pero en Mulegé tenemos escuelas secundarias técnicas, hay dos en Vizcaíno, la técnica 6 y la técnica 22, y en Santa Rosalía tenemos la técnica 24, en San Ignacio la técnica 12. En el municipio de Comondú tenemos una técnica pesquera en Puerto San Carlos, tenemos una técnica agropecuaria en el ejido número 4, que es la técnica 7, y en Ciudad Insurgentes tenemos dos escuelas secundarias técnicas, la 11 y la 2, y en San Isidro tenemos una técnica agropecuaria. Las secundarias técnicas es una modalidad educativa que contempla en su plan de estudios las asignaturas de una secundaria general, sin embargo, añade el aprendizaje de contenidos tecnológicos en diversos rubros, el comercial, industrial, de servicios agropecuarios, entre otros.